Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Martín Pereira, aquí estamos nuevamente en la segunda universidad de Gano Life. La experiencia es increíble, es mi segunda vez, estamos ya esperando la tercera y estamos listos para ir allá con ustedes a compartir lo aprendido aquí y nos vemos muy pronto. Éxitos para todos y arriba Gano Life.